Pero que buena es mi señor, saco todo para mí, prometo amarla a mi señor, y cuidarla con amor. Pero que buena es mi señor, saco todo para mí, prometo amarla a mi señor, y cuidarla con amor. Pero sí señor, que la voy a quitar, eso, sí, 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 un día en algo así, un día muy especial, un día en algo así, un día muy especial. Mi Dios, la puse en mi camino, y me enamoré, mi Dios, la puse en mi camino, y nació el amor, eso sí, sí, sí. ¿Qué haces por la morada de Jig? ¡No! ¡Jig! ¡No! ¡Jig! ¡No! Muévete dinámicamente, con armonía y con amor. Sí señor, sí, 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 sí. ¡No! ¡Jig! ¡No! ¡Jig! ¡No! ¡Jig! ¡No! ¡Jig! ¡No! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva! Hágase tu voluntad ¡Hágase tu voluntad! ¡Mándola mía! ¡Mándola mía! ¡Amén! ¡Lleva! 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 ¡Amense, respÉdense, quédense! El abrazo nunca debe pasar en la comunidad Gracias.